Yo, yo, yo tengo un vecino de nombre Roberto Él solo soñaba con tocar el cielo Siempre buscó el amor y se le escapó Hasta que un buen día las noticias decían Un paraíso hermoso, sopa de famosos Donde podría vivir como el rey león Me contó de todo, de sus fantasías Ya que buena querer a la policía De la blanca arena y las montañas de gold Se hizo de unos paros, se juntó la money Armó su valija y le dijo a la money Baby, nos vamos arriba para ser campeón Vamos a Miami, 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 Miami Miami, Miami, Miami Que lindo es Miami Miami, 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 Miami Miami, Miami, Miami Enseguida el sol comenzó a brillar La suerte antes de esquiva comenzó a encontrar Pero estaba solo, solo cual mono En el desierto, del faraón No más eso no importa, ya es hora de festejar Porque estamos en Miami Miami, Miami, Miami Miami, Miami Miami, Miami Que lindo es Miami Miami, Miami, Miami Miami, Miami Miami, Miami Miami, Miami Miami, Miami Miami, Miami, Miami South American Cumbia Rockers getting all the honey Pensando con el corazón Bailando everybody Con sonido San Francisco Y el Chaski Beach Party Miami, Miami Miami, Miami Miami South American Cumbia Rockers getting all the honey Pensando con el corazón Bailando everybody Con sonido San Francisco Y el Chaski Beach Party Recuerdo aquel día que compró la camioneta Estaba más contento que el gringo con la escopeta Me dijo que no, no me voy de aquí ¿Por qué no vienes Chaski? Todo esto es horrible Le dije baby, la tengo que pensar Me gusta la jara, nada más también no es cansar Me hizo una oferta que no pude negar Y ahora estamos en Miami Que nos vengan a buscar Miami, Miami, Miami Miami, Miami Que niños Miami 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 vamos a Miami El libro es Miami Vamos a Miami El libro es Miami El libro es Miami